Ahora que ya no te tengo Cada día algo me pasa Cuando más te necesito No sé cómo sobrevivo Cada noche con mi alma Nos hablamos en silencio No sabemos qué decirnos Por si acaso puede herirnos ¿Dónde estás? ¿No te das cuenta? Que mi vida es un infierno No sé amar de otra manera Que ha pasado mucho tiempo Yo no quiero convencerme Que te fuiste para siempre Y si hay otra que te cuida Dile que hoy es su partida Que por Dios te recupero Aunque me cueste la vida Yo no quiero que te vayas Estar sola es imposible Somos como dos sonidos Que se unen para siempre Porque solo hay un camino Que no muere ni en la muerte No, no quiero que te vayas Pero no sé por qué Quieres volver Todo terminó Olvídame Entre tú y yo, amor Ya no hay calor Y no encuentro solución Porque ya no somos dos Hoy ya sé que no estás solo Y tu error no me sorprende Intentémoslo de nuevo Sé que puedo convencerte No me importa lo que has hecho Con esa mujer que espera Yo te amo para siempre Te perdono lo que sea Yo no quiero convencerme Que te fuiste para siempre Y si hay otra que te cuida Dile que hoy es su partida Que por Dios te recupero Aunque me cueste la vida Yo no quiero que te vayas Estar sola es imposible Somos como dos sonidos Que se unen para siempre Porque solo hay un camino Que no muere ni en la muerte No, no quiero que te vayas Pero no sé por qué Quieres volver Todo terminó Olvídame Entre tú y yo Amor Ya no hay calor Porque ya no somos dos Yo no quiero que te vayas Estar sola es imposible Somos como dos sonidos Que se unen para siempre Porque solo hay un camino Que no muere ni en la muerte Yo no quiero que te vayas No quiero que te vayas